Quizás porque no soy un gran poeta Puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo Termine estas palabras Quizás porque no soy un gran artista Puedo decir tu pintura está lista Y darte orgulloso este mar marracho Quizás porque no soy de la nobleza Puedo nombrar mi reina y princesa Y darte coronas de papel, de cigarrillos Quizás porque soy un mal negociante No pido nada a cambio de parte Lo poco que tengo mi vida y mis sueños Quizás porque no soy un buen soldado Dejo que ataques de frente y costado Cuando discutimos de nuestros proyectos Quizás porque no soy nada de eso Es que hoy estás Escuchándome en la mega Puro rock nacional